Pues gracias, presidente. Señor ministro, hemos escuchado, como no podía ser de otra manera, con mucho interés su intervención y el listado de buenas intenciones que aquí nos ha presentado y que podemos coincidir con algunos. El problema que me ha planteado su intervención es que esta lista de buenas intenciones no se corresponden con su actuación en el ministerio. Por tanto, usted hoy nos debería aclarar si va a proponer algún tipo de rectificación, algún tipo de enmienda a la política educativa que ha desarrollado hasta ahora o si, por el contrario, lo que ha venido a hacer esta tarde es, de nuevo, una serie de declaraciones cara a la garería y promesas vacías que hasta ahora no se han concretado en propuestas concretas por parte del Gobierno. Porque está muy bien venir aquí y decir que la educación es importante para este Gobierno y luego en prensa encontrarnos noticias como estas. El presupuesto de educación de 2018 será del 3,8%, mínimo histórico. Esto, a nuestro juicio, a juicio del Grupo Confederal de Unidos Podemos, es incompatible con un pacto educativo que quiera mejorar la educación y que quiera, sobre todo, revertir los recortes de estos últimos años que han afectado tanto a nuestro sistema educativo. Y hoy también nos tendría que decir usted en esta comisión si está de acuerdo con esta propuesta del señor Montoro si considera que una propuesta presupuestaria así puede ir en la línea de un pacto educativo que mejore nuestro sistema. Nos lo han dicho la mayoría de los comparecientes de la subcomisión. Usted ha dicho que ha leído la mayoría de las comparecencias y lo habrá visto. Los recortes han empeorado sustancialmente la educación de nuestro país y se han dejado sentir, sobre todo, en la red pública. No han sido los recortes lo mismo para la red privada subvencionada que para la red pública. La red pública ha caído en 16 puntos de financiación frente a la privada subvencionada, que no solamente no ha caído, sino que ha visto tres puntos aumentados. Son datos del sindicato Comisiones Obreras. Se han aumentado los ratios por aula, lo sabe usted, todavía no se han disminuido. Se han eliminado programas de atención a la diversidad y se ha reducido el apoyo educativo a los que más lo necesitaban. Además, tenemos 32.000 profesores menos en nuestros colegios e institutos y uno de cada cuatro de esos profesores están en situación de interinidad, es decir, de inestabilidad laboral, por lo que no pueden desarrollar proyectos de centro estables. Bueno, esta es la situación que tenemos y yo quiero que me explique hoy aquí cómo, sin una financiación sostenida, podemos revertir esta situación. Además, ustedes siguen manteniendo los decretos de recortes y, por tanto, también nos debería aclarar esta tarde si este pacto educativo, que dice que quiere alcanzar el Gobierno, es compatible con el mantenimiento del Real Decreto 14 barra 2012 de medidas de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. Señor ministro, ustedes hace casi dos años que perdieron la mayoría absoluta en esta Cámara y, seguramente, los más perspicaces de su gabinete, de su ministerio, se dieron cuenta de que era imposible mantener la ONCE tal y como estaba. Y entonces anunciaron que era el momento de volver a la comunidad educativa, a escuchar a la comunidad educativa y hacer propósito de enmienda. Pero la realidad no ha sido esa. La realidad no ha sido, precisamente, el diálogo y la escucha. Durante estos meses de trabajo de la subcomisión, ustedes han seguido aplicándola la ONCE punto por punto, sin escuchar a nadie. Y, como ejemplo, le voy a poner su política de becas. El propio Consejo Escolar del Estado ya les había advertido, les ha advertido varias veces, que el modelo de becas de BERT, con una cuantía fija y otra cuantía variable, que, además, va cambiando esos criterios de cada curso, generaba inestabilidad e incertidumbre entre alumnado y la familia. Son declaraciones del Consejo Escolar. Y este Congreso de los Diputados aprobó el pasado mes de junio una proposición, la propuso el Grupo Socialista, para modificar dicha normativa reguladora y recuperar el sentido de las becas. Porque entendíamos que las becas generales son eso, son becas por ingreso, no son becas de excelencia. Pero a ustedes les dio igual y este verano aprobaron, sin el menor consenso, el decreto de becas. Y, claro, todo esto sienta un precedente muy preocupante. Y la pregunta que se nos plantea es qué garantía tenemos nosotros o qué garantía tienen los partidos de la oposición que el Gobierno no va a hacer con este dictamen o con esta serie de recomendaciones lo mismo que ya hace con las proposiciones que aprobamos en el Pleno del Congreso. Creo que esta es la pregunta nuclear que usted debería responder esta tarde. Porque nos da la sensación de que este ministerio, a pesar de las buenas intenciones que nos cuentan, está haciendo exactamente lo contrario de muchas propuestas que hemos escuchado en la subcomisión por el pacto educativo. Así, si el Foro de Sevilla, en su intervención en la subcomisión, denunció que la educación inclusiva de nuestro país no es eficaz, que el sistema segrega precisamente a los alumnos que más atención necesitan, ustedes, en su propuesta de presupuestos generales, en los presupuestos generales que aprobaron para 2017, recortaron las partidas de educación compensatoria. Y si en la subcomisión se habló de generar pasarelas y oportunidades de reenganche a los alumnos que se quedan descolgados, ustedes han seguido con su idea de desarrollar la formación profesional básica, algo que también ha sido muy contestado por varios comparecientes en esta subcomisión. No me alargo más porque le voy a dejar la palabra a mi compañero, pero a la vista de todas estas actuaciones concretas, nos da la sensación de que ustedes no quieren un pacto educativo o que, por lo menos, no han hecho los gestos ni las rectificaciones suficientes para ganar credibilidad en el resto de grupos de la oposición. Puede que desde el ministerio se entendiera esta subcomisión desde el primer momento como una forma de ganar tiempo e imagen mientras se seguía aplicando la ONCE y las mismas políticas de recortes, que es lo que ustedes han seguido haciendo. Pero si acaba el tiempo y sin compromisos firmes encima de la mesa, creo que esta subcomisión y que este pacto educativo será un nuevo fracaso de su Gobierno. Gracias. 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 Gracias.